Los jarochos son, bailan con sabor, mulata de fuego, arrollando al sol, chuchumbé de negro, sangre de español, nativos cautivos, trabajando al sol, crecieron mis padres, qué orgulloso estoy por haber nacido con tabaco y ron. El décimo noveno festival afrocaribeño se realizará del 23 al 27 de abril del presente año, destacando la importancia del papel de la mujer en la conformación del imaginario caribeño. Entonces, el papel de la mujer para nosotros es muy relevante, es un tema que no se había tocado de una manera tan directa en los festivales afro y creo que va a ser de vital importancia para la conformación de un corpus teórico muchísimo más fuerte que vamos a tener el próximo año con el 20 aniversario de este festival. Bajo el lema Las Mujeres del Caribe se realizarán exposiciones, talleres gratuitos, foros académicos y artísticos bajo la perspectiva de la música, la danza y el arte contemporáneo. Al evento asistirán artistas como Argelia Fragoso, Petrona Martínez y el grupo colombiano Bomba Estéreo. De una u otra forma, este festival, estos días del año en que se celebra esta identidad, esta cultura, estas manifestaciones artísticas han enriquecido la cultura veracruzana en general y celebro muchísimo que este año se dediquen particularmente a la mujer. Este año se rendirá un homenaje póstumo a la cantante Graciana Silva García, la negra graciana y al fotógrafo Manuel González de la Parra. Informó Carlos Navarrete, más noticias. Gracias.